Chico y C, que está curando Chico y C, que está curando Chico y C, que está curando Póngale una tirita a su corazón Chico y C, que está curando Para sanar convierte por el misterio ¿Quién dijo que no fuera a doler? Esa herida la tenemos que coser Antes hay que limpiarla y agradable no va a ser Mis palabras desinfectarán tu sed Me apuñalaron tantas veces solo por el hecho de nacer mujer Sonríese bonita todos los días del mes Te lo dice la tele, te lo dice la prensa y también el conto inglés Maquilla tu cara, estás gorda, estás flaca Busca un novio que traiga la pata a casa Tú cuida a los niños, calladita está más guapa Si te pega te quiere, los celos son muestras de amor Si no te defiendes de cinco matrones que te están violando La justicia lo llamará abuso y no violación No puedo evitar escuchar los pasos y que no se me acelere el corazón Compañera, apúntate a defensa personal Porque nada va a cambiar, van a matar Sí, cuisí, que está curando Póngale una tirita a su corazón Sí, cuisí, que está curando Para sanar comience por el listero Si, pues si, que estás curando, póngale una tirita a su corazón Si, pues si, que estás curando, para sanar comience por el listo Los hombres no lloran, no sufren en público, nunca abandonan Cabeza de familia, ya no es una persona, solo de estos telones, muchas ganas de lidiar Llevo los pantalones, no me vas a rechistrar Dicen que no, pero yo sé que sí, la pastilla que puse en tu vaso hará que sea pa' mí Parece que no, pero yo sé que sí, era tarde cuando te des cuenta, no podrás huir Alcohol es la sangre, venas como alambre, encima quiere sexo cuando regresas del bar Despierta el calambre, desata el enjambre, es la ley de tu parte, pero no sirve de nada Aguanta, sé fuerte, llegarás a ser experta, las heridas más profundas se curan estando abiertas Búscate un amante mientras hay algo que te divierta, guarde un seguro de vida y tíralo por la escalera Si, pues ya, hay que estar curando Póngale una tirita a su corazón Si, pues ya, hay que estar curando Para sanar comience por el interior Si es que está durando, póngale una tirita a su corazón Si es que está durando, para sanar comience por el interior Póngale una tirita a su corazón Para sanar comience por el interior Si es que está durando, póngale una tirita a su corazón Si es que está durando, para sanar comience por el interior Si es que está durando, póngale una tirita a su corazón